o le llaman huevos a la mexicana o huevos mexicanos, bueno, en fin, como lo conozcan ustedes. Lo siguiente que vamos a necesitar, aquí tengo una cebolla picada, que fue una cebolla pequeña, está picada y tengo tres jitomates también picados y aquí tengo seis chiles jalapeños picados. Vamos a necesitar también seis huevos y un poquito de sal. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a poner nuestro sartén a calentar y le vamos a poner un poquito de aceite. Ahí tienen el aceite. Y le vamos a poner primero, le vamos a poner la cebolla. Lo conocen diferentes nombres, pero yo, bueno, en mi caja lo hacemos, se llama este picadillo con huevo. Uy, no sé cómo lo conozcan ustedes. No vamos a dejar que se quede, no, que se quede, sino cocinar solo un poquito, ¿ok? Lo que está aquí, porque está un poquito amarillito. Le vamos a poner los chiles jalapeños también para que se vaya a empezar a poner los chiles jalapeños. Le vamos a poner los chiles jalapeños también para que se vaya a poner los chiles jalapeños. Déjenme les cuento rápido. Siempre que venía mi hermano, quería que le cocinara yo este picadillo y luego quería que le hiciera yo frijoles de frito. Para que cocinó esto, me acerdo de mierda. Espero que ustedes también le guste. Está perfecto. Es algo bien sencillito, pero, pues saben, cuando tienen frisa y no saben hacer, no sé, no sé. Voy a hacer algo así, muy rápido. Perfecto. Voy a dejar ahí que se quede un poquito los jalapeños. Lo van a ir moviendo, porque no sé, 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 no sé. Ahí ustedes van a ir viendo como ya los chiles jalapeños se están cocinando. Bueno, ya que tenemos esto ya cocinado, le vamos a poner el tomate. Y ya que voy a dejar que se quede un buen. Cuando vean también ya que el tomate está aquí. cocinado ya. Y ya que se quede un buen. Te dice panada. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a poner, cuidado, vamos a romper. Para que no se quede un buen. Cuidado para que no que los vaya a ir. No se quede un buen. Acá. Lo vamos moviendo. Lo. 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 Y dejo nada con el vermelillo. y lo que están revolviendo les van a poner un poquito de sal una cucharadita ya saben y luego lo dejado, prefiero que lo cocinado bueno, ya ahí, si ustedes quieren pueden poner a un lado, servirlo, lo ponen a un lado, frijoles o fritos, unas tortillitas doradas o lo que gusten bueno, ya está listo y aquí está bueno amigos, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video